Nos vamos, todavía falta, vamos a la sección deportiva, decían los cronistas de los programas de noticias, y ahora vamos a la sección deportiva. Están jugando en Venezuela, en la serie del Caribe, Venezuela, 7 a 0, y hay un cronista de béisbol de Sinaloa, de la Liga del Pacífico, muy buen cronista, amigo, que siempre me está pasando la información, Ballesteros, es un áudio, es muy corto, pero para que también no dejemos al deporte. Muy buen día, señor presidente, los saludo acordadamente a Fernando Ballesteros y le informo que México ya avanzó a las semifinales como líder de la primera ronda en la serie del Caribe 2023 en Venezuela, luego de derrotar dos carreras por uno a Panamá. Este miércoles, los cañeros de los mochis cerrarán enfrentando al equipo de Puerto Rico en un juego de mero trámite, y hoy conoceremos al rival de México para las semifinales que se jugarán mañana y en espera de que avancen a la final el viernes para poder lograr el campeonato, lo cual no se consigue en una serie del Caribe para nuestro país desde el año 2016 con los venados de Mazatlán. Usted y yo tenemos una gran simpatía por los algodoneros de Guasave, y por eso quiero destacar lo que están haciendo, sus siete refuerzos, sobre todo José Eberto Félix como el mejor catcher del evento, y Rafael Córdoba, el eléctrico, haciendo grandes relevos a la hora cero. Este es mi reporte, señor presidente, espero que usted siga bacaneando fuerte y bateando para trescientos de porcentaje, como siempre lo ha hecho por nuestro país. Que viva el béisbol mexicano. Gracias, béisteros.